hola amigos de sector cómic bienvenidos a otro nuevo vídeo en esta ocasión pues celebrando el 40 aniversario de el imperio contraataca o The Empire Strikes Back y aquí tenemos algunas adaptaciones al cómic que se hizo precisamente desde el quinto episodio de Star Wars aquí tengo la adaptación que sacó Editorial Beat hace muchos años ya después llegaron dentro de la colección de Star Wars clásicos de planeta tengo nada más 10 tomos de estos pero la adaptación se incluyó en el tomo 4 y en el tomo 5 ahorita los vamos a ver y también su adaptación que tuvo en versión manga que lo trajo Panini Manga México desafortunadamente yo no pude conseguir la nueva versión en formato hardcover que sacó Panini Comics pero bueno mientras vamos a estar platicando de estos ejemplares bien sin lugar a dudas fue considerada la mejor de la primera trilogía y pues muchos concuerdan que muy pocas veces una segunda parte es tan buena como la primera incluso esta pues superó las expectativas y bien vamos a hablar ahorita de esta edición que publicó Editorial Beat en el 97 de hecho creo que por aquí está Star Wars The Empire Strikes Back 1997 Lucas Films y así es fue en la época de las reediciones con nuevas escenas extendidas de esta película y hablando un poquito de quienes intervinieron en esta adaptación pues es el guión de Archie Woodwind trazo y entintado de Al Williamson, Carlos Garzón, color James Sinclair, Frank López, arte en portada Graham y Tim Hildebrand, así como pues agradecen a Lucy Outrey Wilson y Alan Coach y a Lucas Films basado en la película de George Lucas, El Imperio Contra Ataca pues estas adaptaciones salieron dentro de las páginas del cómic de Star Wars de Marvel Comics precisamente en los años en los que se publicaba esta historia que me parece que ya iban por el número 38 y en el 39 creo empezaba la primera parte de estas entregas que fueron 6 cómics individuales que adaptaron todo el imperio contra ataca la verdad estos títulos cuando llegaron a México también tuvieron mucho éxito y sinceramente leerlos una y otra vez era parte de mis hábitos también en esas épocas revivía yo esos momentos tan memorables de este episodio y bueno, que hablar de la edición, la verdad pues fueron de esas ediciones que afortunadamente tuvimos en nuestro país la traducción estaba de lo más genial de hecho vamos a ver quién fue el traductor para este ejemplar y me parece que ya ponían créditos de traducción ahí está y el nombre del traductor es Rafael Delgado Rangel en aquellos años de Editorial Beat primera edición, primero de abril de 1997 ahí está el dato para que ustedes chequen y esta edición pues sí, como les digo yo la leía demasiado junto con el de Una Nueva Esperanza me daba, no sé, un sentimiento muy padre, ¿no? nostálgico la película yo la llegué a ver solamente en VHS y pues nunca tuve la oportunidad de verla en el cine hasta que salieron la versión remasterizada precisamente del 20 aniversario entonces sí, ahí sí tuve la oportunidad de ir a verlas al cine la verdad una experiencia muy genial obviamente no se compara, ¿no? cuando la estrenaron hace 40 años pero bueno vamos a dejar desde aquí vamos a ver ahora el tomo que publicó Planeta de Agostini ya hace algunos añitos aquí en México fueron entregas quincenales les digo, yo nada más junté del 1 al 10 ya no me dio para más aunque por ahí creo que mi proveedor de cómics los tiene guardados disculpa, disculpa ¿qué tenía de especial estas ediciones? bueno, que era un recoloreado de todos los ejemplares de Marvel entonces pues teníamos en un tomo esas mismas ediciones que se publicaron en los 70's cuando estaba en su pleno auge lo que era Star Wars bajo la licencia de Marvel Comics en este tomo, el número 5 ya el guión era de Archie Woodwind y en el arte pues teníamos por ejemplo ahí está Carmine Fantino está también Al Williamson eran de esos artistas que realmente hicieron levantar a la casa de las ideas cuando llegó Star Wars a su editorial aquí estamos viendo el índice el Imperio Contra Ataca empezaba en la página 125 y algo que bueno pues no me gustó mucho de estas ediciones es que no le incluyeron las portadas originales habría estado muy genial ver cómo eran esas portadas en aquellos años pero desafortunadamente no la incluyeron pero lo que sí incluyeron es que la página inicial de cada capítulo pues viene la pequeña sinopsis de cada uno de estos episodios o capítulos algo que la edición de Editorial Beat se omitían ahorita vamos a ver la diferencia bien aquí está vean esta pues como mini portadita podría decirse divide el capítulo anterior con este que es donde ya empieza la adaptación en cómic de el Imperio Contra Ataca aquí estamos viendo el arte pues aquí está guión Archie Woodward dibujo de Al Williamson y Carlos Garzón vamos a checar la edición de Beat para que vean simplemente pues esta no trae esa portada porque viene siendo la primera página y ya en la segunda pues contiene lo que era la clásica cortinilla y ahí podemos ver y apreciar precisamente que la edición de Planeta tiene un recoloreado pues más actual si podemos apreciar obviamente la calidad y la diferencia entre estas dos ediciones obviamente la traducción también cambia porque pues estos tomos de Planeta pues son importaciones de España en algunas viñetas o cuadros la edición recoloreada pues si resaltan más detalles que en la edición de Editorial Beat no se podían apreciar pero la verdad bueno para esas épocas esto era muy muy genial pero ya cuando tuve la oportunidad de tener estos tomos yo si me sorprendí precisamente por esta calidad gráfica más colores más vivos obviamente no en la traducción aunque bueno hay muchos diálogos o más bien hay muchos globos que contienen más diálogo que en la edición de Beat está como que algo resumido pero da a entender casi las mismas palabras desafortunadamente bueno aquí vamos a ver esto les digo aquí está el cintillo de lo que estaba sucediendo vamos a acercarlo un poquito nos daban pues como la introducción a lo que se estaba viviendo en este capítulo y también el nombre del capítulo si aquí lo estamos viendo vamos a buscar estas mismas páginas aquí en la edición de Beat que obviamente no va a traer ese cintillo pues podemos observar que no trae el logo de Empire Strikes Back tampoco está el cintillo que les comento con los créditos y obviamente el título del capítulo tampoco venía y así está en todo el tomo de Editorial Beat o sea no trae esos pequeños detalles que ya en esta versión de Planeta si estaban incluidas pequeño detalle es que pues la película o la adaptación de la película está repartida en dos tomos no así me parece que el de Una Nueva Esperanza creo que si viene en un solo tomo también creo que el del Regreso del Jedi también viene en un solo tomo pero porque fueron menos capítulos este del Imperio Contra Ataca fueron seis números de Marvel que adaptaron toda la película aquí está la escena memorable no Luke yo soy tu padre boom te explotaba la cabeza en ese entonces y bien pues la adaptación finalizaba en pues que la página 40 del segundo bueno del tomo número 5 de estos de Planeta de Agostín y ya todas las demás son historias sucesos de el Imperio Contra Ataca como en esta toda esta página Luke está recordando todo lo que había pasado en la historia anterior en fin ya le daremos más revisión a estos tomos que tengo después bueno pues ya llegaría Panini Manga y ellos trajeron el manga de Star Wars trajeron los tres episodios que salieron en esas adaptaciones este fue de Toshiki Kudo ahí estamos viendo la portada todos los episodios los tres episodios del 4 al 6 fueron hechos por diferentes artistas lo único malo de estas ediciones es que lo pusieron con la lectura occidental y no con la lectura oriental y para hacer este proceso tuvieron que imprimir en espejo todas las páginas entonces todo está al revés de hecho aquí te explica en las primeras páginas que cómo está el orden de lectura pues obviamente en los mangas es de derecha a izquierda y para adaptarlo a la lectura occidental aquí está de izquierda a derecha pero vean cómo cambiaron totalmente los paneles entonces pues incluso si aquí se disculpan porque pues obviamente uno pues está acostumbrado a ver las escenas de la película de alguna forma y cuando leías esta versión manga pues todo estaba al revés aquí la mano que le mocha a Darth Vader es la izquierda y no la derecha precisamente por el cambio en la impresión lo que sí siempre lo voy a decir y también lo dije cuando hicimos un previo de estos tomos es que el arte está realmente genial muy dinámico los dibujos de Darth Vader también están fenomenales se ve imponente esta versión del Darth Vader y pues todo lo que conlleva en un manga las onomatopeyas y todo eso de hecho hay algunas escenas que pues no salen en la película que tuvieron la libertad de cómo expander esas escenas por ejemplo más adelante cuando cuando Vader le dice que es su padre y le dice buscan tus sentimientos todas hay dos páginas que le dedican precisamente a Luke buscando en sus sentimientos y empieza a rememorar lo que vivió en Dagobah por aquí vamos a ver esa viñeta aquí está ya está peleando con Darth Vader y bueno aquí ya le va a volar la manita aquí está no vean está al revés de hecho todo y aquí está la escena aquí estamos viendo la mano derecha ahí está y aquí está la izquierda la que está portando el sable y aquí cuando ya le dice que él es su padre es una escena también en una sola página así muy impactante le dice buscan tus sentimientos Luke y aquí se ve todo lo que él empieza a pues a pensar desde que conoció a Obi-Wan hasta su entrenamiento con Yoda y finalmente pues acepta que aquí como que se ve a Anakin extendiéndole la mano en lugar de Darth Vader bien pues la verdad les digo el arte es de lo más genial en esas versiones manga al final cada tomo trae bocetos de las portadas que se iban a utilizar o de algunos otros sketches de estos diferentes artistas que intervinieron en la elaboración por ejemplo ese es de Adam Warren ahí estamos viendo que realizó bocetos para las portadas de la versión americana de estos tomos bien bueno amigos pues yo creo que va a ser todo por esta ocasión que versión les gusta más cual es lo que ustedes coleccionaron en su momento si no tienen esta de Star Wars manga es un buen momento está en la tienda de Panini Comics pueden conseguirlo tienen esta edición guárdenla tesórenla tienen la edición de Planeta también es una muy buena adición a una colección aquí tengo un VHS uy el imperio contraataca original salieron estas ediciones en DVD hace muchos años pero este tiene la particularidad de que trae en un disco trae la versión remasterizada en el disco 2 ahorita aquí está trae la edición sin remasterizar la edición original de la primera proyección en cine sin escenas extendidas sin retoque digital la verdad también esta es una de esas veces que solamente van a salir una vez en la vida según así decía el promo y yo ya tenía la trilogía en un primer box set que sacaron de aniversario entonces siempre que veía estas pues yo decía pues ya tengo el box set pero en una ocasión me paré a leer todo el contenido y ahí me di cuenta que decía que esta era la versión original sin nada de todas esas adiciones que hizo Lucas Films o bueno George Lucas en fin pues también esta es una verdadera joyita si no la tienen si la pueden conseguir pues no duden en comprarla porque pueden ver toda esa primer trilogía tal y como se vio en el cine por nuestros padres pero bueno muchas gracias por haberse quedado a ver este video amigos en verdad se les agradece que todos estos días de la cuarentena han estado viendo nuestros videos todo el contenido que subimos aquí en el canal también en nuestros diferentes medios no olviden comentar compartir suscribirse a este canal seguirnos en facebook twitter instagram y en nuestro blog spot nos vemos en otro video bye bye chau